Música Hola que tal amigos de Zona Franca, los saludas amigo Antonio Gómez Estamos nuevamente en las instalaciones de ATM Gym Yo ya realicé mi rutina de calentamiento, me salí a correr 10-15 minutos, normal al aire libre Vamos a realizar una rutina de espalda el día de hoy Vamos a realizar 5 ejercicios de manera de circuito, uno tras otro Pongan mucha atención en las posturas que vamos a manejar el día de hoy y sobre todo la rutina Acompáñenme Bien amigos, como primer ejercicio vamos a empezar con dominadas El que no pueda hacer dominadas, les recomiendo que haga un agarre abierto al pecho Vamos a hacer ese agarre abierto y vamos a realizar dominadas La idea es realizar las que aguantes, de 12 a 15 repeticiones o al fallo Va, un movimiento consecutivo, hay que subir y controlar la bajada Subo fuerte y controlo Movimiento consecutivo de 12 a 15 3 4 5 6 6 Muy importante estirar por completo 7 8 Y bajar despacio 10 10 10 11 11 12 12 Bien amigos, como siguiente ejercicio vamos a realizar un remo en un banco Aproximadamente con inclinación de 45 grados Si, vamos a involucrar aquí los dorsales y un poquito la espalda baja al contraer y al despegarnos un poquito el pecho del banco De la siguiente manera Vamos a tomar nuestras mancuernas Nos posicionamos de esta manera Tenemos el apoyo en el piso o podemos subir los pies en el banco Para hacer una contracción, un segundo y levantamos el pecho Volvemos a estirar Contraemos un segundo Hago como un semicírculo a la hora de bajar y a la hora de subir Contraigo nuevamente Un segundito nada más 3 4 5 Muy importante siempre su mirada siempre al frente 7 8 10 11 12 Vamos a realizar 14 Una más 15 Bien amigos, vamos a nuestro tercer ejercicio Vamos a hacer un recuento Ya hicimos un jalón abierto al frente Ya hicimos un remo con giro Ahora vamos a hacer otro jalón de arriba Y el agarre va a ser neutro Voy a poner un banco hasta el piso Para extenderme lo más que pueda de mis brazos Esa es la idea en este ejercicio Vamos a extender por completo Con la cabeza hacia abajo Y a la hora de jalar no voy a hacer mi cabeza hacia atrás La voy a dejar adelante Manteniendo una postura recta Y extiendo totalmente ¿Sí? No voy a hacer esto ¿Sí? Voy a evitar de hacer este columpio hacia atrás Me voy a mantener aquí y voy a bajar recto total Y extiendo total Vamos a realizar de 12 a 15 repeticiones concentradas Sin columpiarnos 4 5 6 7 Un movimiento consecutivo y controlado 8 9 10 10 Extiendo todo 11 Extiendo 12 Contraigo 13 14 Una más Bien amigos Vamos a nuestro cuarto ejercicio Va a ser un poquito más pesado Entonces vamos a necesitar nuestra paja ¿Sí? Para evitar cualquier lesión o posible hernia ¿Sale? El remo que vamos a realizar aquí Es con la barra en el piso La barra olímpica O barra T Hay una máquina que es especial para eso El agarre que vamos a usar Es un agarre neutro Un agarre cerrado para remo Vamos a hacer una contracción en dorsales Y extender ¿Sí? Vamos a levantar de la siguiente manera Para no lesionarnos Nuestra espalda siempre recta Y la vista al frente ¿Sale? Vamos a poner nuestro remo aquí Al tope de la barra A la hora de levantarnos Vamos a poner nuestras manos aquí en el centro Y vamos a hacer como una sentadilla sumo ¿Sí? Espalda recta mirando al frente Subo firme Va Primero la sumo La subo, perdón Y luego me pongo en la posición A la mitad Y voy a contraer al pecho Uno Extiendo por completo Dos Sin encorvarnos Nuestra espalda siempre recta ¿Sale? Tres Cuatro Cinco Vamos a realizar de diez a quince repeticiones Consecutivas Consecutivas Siete Ocho Diez Extirando por completo Once Tabar Doce Trece Catorce Pince Bien amigos Vamos a nuestro quinto y último ejercicio de espalda Vamos a realizar un jalón a la nuca Cuidando mucho nuestra postura Hay que mantenernos derechos Y no encorvarnos a la hora del jalón Hay que sujetarnos bien Y el movimiento que vamos a realizar es el siguiente Vamos a extender por completo la espalda Y contraer entre A la altura de las orejas ¿Sale? Extiendemos hasta arriba A la altura de las orejas Sin hacer esto Hay que tratar de no Agachar nuestro cuello Hay que mantenernos derechos Y jalar Adelante Un poquito adelante Atrás Vamos a realizar De doce a quince repeticiones Con un movimiento controlado Y consecutivo Siete Ocho Nueve Diez Ocho Dos Y tres Una más Bien amigos Pues así concluimos con nuestra rutina del día de hoy Fueron cinco ejercicios de manera consecutiva En circuito Uno tras otro Recordando que hay que realizar de doce a quince repeticiones Como consejo Estírense poquito Yo les recomiendo estirar poco sus dorsales Quince segundos a un lado Quince segundos al otro Y estirar sus lumbares hasta abajo ¿Sale? Hay que hacerlo unas tres veces Quince segundos cada uno ¿Sale? Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales Y hasta la próxima ¡Sale! 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 Gracias por ver el video.